Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estés disfrutando muchísimo de los contenidos que estamos haciendo, tales como la iglesia en casa o firmes en la tormenta, con el único ánimo de poder bendecirte y edificarte. Y esta semana hemos estado hablando sobre el fruto del espíritu. Me gustó muchísimo la entrevista que le hizo nuestro compañero Samuel García Pristiera Romo y me gustó porque ellos estaban hablando de un tema que Dios también me ha estado tocando a mí, específicamente de la alimentación de los 5.000. Esta historia la podemos leer en Juan, la podemos leer en Mateo, en Marcos, la podemos leer en Lucas y en todos estos evangelios hay diferentes puntos de vista que nos dan una idea global de lo que estaba sucediendo allí. Me gustan los diferentes actores, por ejemplo ahí tenemos a Felipe. Felipe estaba siendo puesto a prueba por Jesús, que cuando vio aquella multitud le dijo, Felipe, ¿de dónde vamos a ir a comprar comida para todas estas personas? Felipe mira a Jesús, como no creyéndose, le dice, ¿comida? No, el problema no es la comida, el problema es de dónde vamos a sacar dinero para dar de comer a todas estas personas, dinero para poder comprar la comida, porque 200 denarios, o sea, el salario de un año entero de trabajo de un trabajador normal, un milourista de la época, no hubiera bastado para dar de comer a todas aquellas personas. Sin embargo, aparece por ahí otro de los actores, Andrés, que dice, aquí hay un niño que tiene una cesta con 5 panes y 2 peces. Se desprende de la historia que el niño estaba dispuesto a entregarlo, porque si no, entonces le estaban atracando al niño, le estaban quitando los panes y los peces, y yo creo que no es lo que estaba sucediendo, sino que el niño realmente estaba dispuesto a entregar esto que para 5.000 personas era poco, pero a lo mejor para el niño era todo su sustento, era todo lo que tenía aquel día. Es curioso, ¿no? Porque como decía Priscila Romo, Dios podía haber hecho llover los peces del cielo si lo hubiera querido, pero Dios quiere que miremos lo que tenemos nosotros en las manos. En esta misma historia, si la leemos en Lucas, podemos ver cómo Jesús le dice a sus discípulos, dadles vosotros de comer. Y dad nosotros de comer a este mundo que está tan necesitado justamente de eso, de los frutos del Espíritu, es un mandamiento súper importante de parte de Jesús, y es parte de la gran comisión, dar el extender el amor de Dios. Yo veo muchas veces cómo la iglesia ha perseguido en momentos desesperados, en momentos de mirarse las manos y decir no tengo nada, están dispuestos a dar lo poco que tienen. Concretamente esta semana estuvimos viendo una alerta de oración, lo que sucedió es una presa que se rompió en Kazajistán y provocó una inundación tan grande que se echaron a perder cosechas, casas, muchísima gente fue desplazada, muchísimos cristianos, hermanos nuestros, lo perdieron todo, y algunos no lo perdieron todo, pero por la situación de cuarentena y la situación que se estaba dando en ese momento, tampoco estaban en condiciones de ayudar. Sin embargo, un hombre estuvo acogiendo en su casa con su familia, comenta la noticia que hasta cinco familias estuvo acogiendo, y él decía, permitidme que lo lea, dice, a pesar de que no tengo comida suficiente para alimentar a mis hijos, ya que no puedo trabajar durante la cuarentena, debemos aceptar y ayudar a aquellos que están en una situación peor que la nuestra, ellos lo han perdido todo, y aunque no pueda darles mucho, puedo compartir el amor de Dios con ellos. ¡Ole! Tremendo, hay personas así, que se miran las manos y dicen, tengo poco, pero ¿puedes usarlo, Señor? Y la verdad es que tenemos que fortalecer estas manos, tenemos que fortalecer las personas que tienen ese corazón. Yo quiero dar muchas gracias, quiero aprovechar esta plataforma para agradecer a todas las personas que están apoyando económicamente al Ministerio de Puertas Abiertas en estos momentos de tantísima incertidumbre, y de que uno pues mira su propio sustento y dice, tampoco es que esté yo para dar mucho, pero aún así están haciendo el esfuerzo por amor a aquellos que están llevando la gran comisión con riesgo de su propia vida. Entonces yo quiero animarte, si tú quieres formar parte de esto, a que entres a nuestra página web www.puertasabiertas.org y ahí verás bien iluminado el simbolito de donar. Si tú quieres ayudar de esta manera y crees que tienes la capacidad de hacerlo, piensa que aunque para ti sea poco, Dios lo puede utilizar de una forma increíble. Estamos ayudando a familias en situaciones muy críticas, sobre todo en estos momentos del COVID-19, para que el Evangelio no se detenga y siga adelante. Así que, ¿a qué esperas? Sé parte de la respuesta, ayuda a tus hermanos perseguidos si es que puedes hacerlo, y si no estás recibiendo las comunicaciones de la iglesia en casa y de Firmes en la Tormenta, sobre todo yo te recomiendo que entres a la página web y te suscribas porque te va a bendecir.